Mujeres Con huecos del viento al cruzar por las cañas Ay triste del alma mía Nadie comprende tu queja Nadie escucha tu arbolía Cuando saludas al día Cuando saludas al día Que serás de la luz de alejar Ya no anida el terutero En la loma solitaria Y parece que el hornero Sobre el carco mi dualero Sobre el carco mi dualero Entonace una plegaria Tal vez la vieja cumbrera No ofrecia por los sonidos La sabandita La sabandija rasterera Hoy se adueña en la tapera Hoy se adueña en la tapera Y un viento extraño a destruir La sabandija Al payador su desvena No canta en noche serena Ni raza en el sur suena Marcando el compás de un cielo Marcando el compás de un cielo Marcando el compás de un cielo Las agudas las arenas Loobanizar La sabandija Se alucinó El �o Ayuso Gracias por ver el video.